¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Mía, hoy serás mía, por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte a la playa del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo sea costumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión me espera Ya no puedo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía, por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar a ese rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo sea costumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión me espera Ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo sea costumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mil razones Ya no puedo más de amor Entrégate, aún no te siento La última vez que sentí tu mirada Lloró mi alma al saber que no eras mía Entrégate, aún no te siento Quién sabe más de amor que yo Quién me dice por favor Porque ella no me quiere Entrégate, aún no te siento Vuelve de mí, voy a morir Si no me das un poco de alegría, mujer Entrégate, aún no te siento Déjame besar el brillo de tu desnudez Entrégate, aún no te siento Siempre esperando estaré que te dejes querer Que te dejes amar